En contra, abstenciones, se aprueba por unanimidad de votos de los diputados presentes en la dispensa de la segunda lectura de los dictámenes con proyectos de ley en desahogo. Asimismo, esta presidencia en atención a la solicitud realizada por el diputado presidente de la Comisión de Hacienda, somete a consideración del pleno para que la discusión y aprobación de los dictámenes de leyes de ingreso.